Para la institución es una ayuda demasiado grande, por cuanto las máquinas que teníamos aún están descompuestas, pero sería un fortalecimiento para que los niños puedan aprender y mejorar su educación en el aprendizaje de computación. Agradecerle infinitamente, esperando que siga apoyando a las demás instituciones de la misma forma y así mismo los niños tener un aprendizaje actualizado gracias al alcalde y al equipo que lo acompañan en las gestiones que está realizando con esta ayuda.